Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro programa, en estas interrupciones. Nada, calculo que para la mayoría de nuestras amigas y amigos que nos acompañan desde hace ya casi 13 años, estas vacaciones pueden tener mucho gusto a poco, pero bueno, se siente el ambiente de las vacaciones de invierno. Esto es más o menos como para ubicarnos en espacio-tiempo, si el programa lo llegamos a ver dentro de un tiempo también, dando vuelta en redes. Esto está siendo grabado durante las vacaciones de invierno del 2022. Vamos a dividir el programa hoy en tres partes. La primera tiene que ver con un repaso de la cobertura que hicimos junto a Santiago Vega de la gigantesca marcha que hubo en Neuquén a cumplirse un año del triple crimen que fue la explosión de Aguada San Roque, donde fallecieron Mónica Jara, Mariano y Nicolás, miembros de una comunidad educativa que hasta el día de hoy no ha recibido respuestas. Increíblemente en Aguada San Roque todavía hay escuelas trailer para tener idea del nivel de abandono. De hecho, hoy en uno de los matutinos locales, el más leído, el de Río Negro, se informaba de que en Neuquén al día de hoy todavía hay escuelas que no han comenzado su ciclo lectivo debido a que se han detenido las construcciones. Uno lo cuenta de manera hilarante, pero es el nivel de abandono en tal vez la provincia, reiteramos, más rica del país. O como le gusta decir al MPN, la mejor provincia del país. Bueno, todavía en muchos lugares ni siquiera han empezado las clases. En la segunda parte vamos a hacer un recorrido sobre la marcha gigantesca que hubo el 9 de julio para repudiar el acuerdo con el FMI y también para entender dónde está parada la militancia de base y las organizaciones sociales frente al ajuste que sigue subiendo el costo de vida de las clases trabajadoras y las clases populares en nuestro país. Y a lo último, un repaso de la charla con Adriana Meyer, que nos había quedado afuera la vez que estuvo en Neuquén, la prestigiosa periodista de Página 2, especialista en casos de represión institucional. Autora de un libro impactante que es Desaparecer en Democracia. Y hablábamos un poco de Julian Assange. Todo eso lo vamos a tener en el programa de hoy. Así que arrancamos con la cobertura de lo que fue la gigantesca marcha al cumplirse un año de la explosión de Aguada-Sanrón. Estamos aquí presentes. Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. De cada uno de los hombres acompañando esta situación crítica que estamos agradeciendo en el trastorno. Frente a cualquier atropello de nuestro cuerpo. Gracias a la distribución más alta de la riqueza de este país. Gracias a la distribución más alta de la riqueza de este país. Gracias a la distribución más alta de la riqueza de este país. Gracias a la distribución más alta de la riqueza de este país. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ven artes unitarías contra el pacto entre el gobierno y el FBI que protagonizamos en diciembre y febrero, junto a decenas de organizaciones, denunciamos que esta política iba a agravar la situación de la clase trabajadora y demás sectores populares. Hoy tenemos una inflación anualizada que alcanzará entre el 75 y el 80% Pérdida salarial, jubilatoria y del poder adquisitivo de los planes sociales Más tarifazo Más tarifazo Más tarifazo Nuestras amigas y amigos de Barricada TV realizaron este trabajo audiovisual, un spot Pero la verdad que tiene un laburo tan didáctico que es mucho más que un spot Pareciera que lo reducimos si decimos spot Pero que lo vamos a incorporar cada vez que podamos en nuestro programa Tiene que ver con lo que pasa en la hidrovía Estas cosas que a veces desconocemos porque no están en la agenda mediática Y pensamos que solamente la plata de Argentina se fuga por la silobolsa También se fuga por el Paraná El Paraná es el segundo río más largo de Sudamérica Atraviesa Argentina, Brasil y Paraguay hasta llegar al río de la Plata Tiene más de 4.000 kilómetros y la mitad transcurre en territorio argentino Junto a otros ríos de la región conforma la Cuenca de Plata Un espacio geopolítico clave En esta cuenca los ríos son una vía esencial Que unen a la región y establecen una comunicación fácil y barata con el resto del mundo En 1995, en pleno proceso de desmantelamiento y achicamiento del Estado ¡Qué patoía de Franza! ¡Qué patoía de Franza! El gobierno de Carlos Menem entregó la licitación por 10 años Para el dragado, balizamiento y cobro de peaje del tramo argentino Al consorcio conformado por la empresa belga Yandelul y la empresa argentina Emepa Así nació Hidrovía Sociedad Anónima Que no es más ni menos que el nombre comercial con el que denominaron a esta red fluvial Hidrovía Sociedad Anónima ¿Y por qué esta vía de navegable es tan importante? A través del Paraná circula el 75% del comercio exterior argentino Gran parte de las producciones de soja y maíz Las empresas implicadas facturan aproximadamente unos 25.000 millones de dólares al año Diversas organizaciones denuncian que se van impuestos y se trafican granos ¿Y esto por qué es posible? La gran mayoría de los puertos del tramo argentino están privatizados Los manejan empresas del Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia, Suiza y Argentina Como en el caso de Vicentín Y al Estado solo le presentan una declaración jurada Con el trazado actual, los barcos culminan en el canal de Punta Indio Que redirige los buques hacia Montevideo Ahí se benefician por la falta de control y los bajos impuestos Por eso el campo popular viene demandando la construcción del canal Magdalena En territorio argentino y con amargo obligatorio Los precios de los alimentos, la entrada y salida de divisas, el valor del dólar Todo esto está relacionado con este debate Es una cuestión de soberanía So-be-da-ni-a Pero ¿el Estado puede hacer el trabajo que hacen estas empresas? Argentina tiene capacidad técnica y recursos materiales para producir sus propias dragas Hoy en día una de ellas es de industria nacional Y la utiliza la empresa belga Es una cuestión de decisión Tiene que estar bajo tierra ¿Cómo se arma pelea? O sea, acá se conocen entre los vecinos Se arma pelea Si vos no le haces el aguante a uno Se agarra tiro a la noche Se prende fuego a la casa Se patotea Tiene que ser supermedia con todo Tiene que tener mucho aguante Hay que tener aguante acá A mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó Yo vivo acá en el Baja El agua me llega hasta la rodilla No hace mucho tiempo atrás Un mes, mes y medio Estuvo en Neuquén Capital Adriana Meyer Una prestigiosa colaboradora De un montón de medios nacionales Tiene una amplia trayectoria Respecto a lo que es la cobertura de la violencia institucional Ha de hecho documentado todo eso en un libro que se llama Desaparecer en Democracia Lo vino a presentar en el marco de las actividades Por la desaparición Otro aniversario por la desaparición de Sergio Ábalos Tuvimos la oportunidad Gracias a los compañeros que hicieron posible la visita de Elena Meyer De tener una charla bastante larga Guardamos una parte de la charla Ya que hablamos de Julian Assange Hace pocos días cumplió años Assange una vez más en prisión Y esta tragedia que sufre su familia Que sufre su entorno Y que sufre obviamente él en su cuerpo Casi 10 años de encierro Para el periodista que dio a conocer los Wikileaks Sobre lo que significa Estados Unidos Fuera de Estados Unidos Bueno, un montón de información Que siempre brinda Wikileaks A todo lo que está pasando en gran parte del mundo Y esto tiene que ver también con este costo Que él paga con su cuerpo y con su vida Un diálogo con Adriana Meyer Y también una pequeña parte de la charla Que tuvo Stella Morris Assange La esposa de Julian Assange Respecto a otro cumpleaños más en prisión Y la casi segura extradición De nuestro campeón, nuestro héroe De estos tiempos modernos Julian Assange Nada menos que a Estados Unidos Con la posibilidad tremenda De enfrentar 175 años de prisión Nosotros nos despedimos con este informe Hasta la semana que viene acá Por nuestro canal con más cartagos Hasta entonces Adriana hace cuatro horas, cinco horas Se acaba de conocer que finalmente Priti Patel dio el visto bueno Para extraditar la ministra del interior británica Mira, te digo las frases que publicó Una diputada laborista irlandesa Muy, muy preocupada Que dice Medio lo esperábamos Pero no deja de ser muy vergonzoso Y un día terrible para la libertad de expresión Y para el derecho a la información Que esté ya a las puertas de la extradición 175 años de prisión Le podrían esperar a Julian Assange Es un día muy triste Coincido con lo que estás planteando Me parece que Assange simboliza la esperanza Assange nos abrió los ojos Todos quienes más o menos Tenemos alguna postura ideológica Siempre tuvimos alguna actitud escéptica Respecto de los medios Pero él nos abrió los ojos de verdad Y creo que también se lo abrió A un montón de gente Que por ahí no sospechaba De lo que te venden los medios De lo que hacen los gobiernos Con la información, ¿no es cierto? Sí, es un día muy triste Pero también marca Cuál es la posición internacional Respecto de este tipo de libertades Es decir Los mismos adalides Que invaden países En pos de esa palabra tan bastardeada Que es la libertad No tienen ningún rudito En perseguir a personalidades Tan importantes como Assange Que se la jugó prácticamente toda Le puso el cuerpo A toda su aventura Pero que en realidad Todo lo que dejó Yo me quedo con todo lo que dejó Me da mucha tristeza Por lo que él simboliza Pero me parece que dejó mucho Dejó mucho Para los comunicadores populares Como ustedes De enseñanza De certificismo De insistir en Exigir transparencia de datos Algunas legislaciones Siempre es poco Lo que le podemos arrancar ¿No? Al sistema Pero no hay que cejar Porque hay que aprofundizar En las grietas De ese sistema Para obtener lo más posible Para transparentar Para dar a conocer todo Y me viene también en la mente El caso de Snowden ¿No? Que es otro personaje Que puso el cuerpo Para mostrarnos Cómo nos estaban manipulando Cómo nos estaban engañando Así que sí Toda mi solidaridad Me da pena Porque sé que Él está mal de salud Lleva muchos años En claustrado En distintas embajadas Su derrotero Ha sido tremendo El periodista Santiago O'Donnell En la Argentina Ha dado cuenta Ha conversado con él Muchísimas veces Y él siempre Cuando nos cruzábamos En la relación de página Me decía Las primeras veces Lo veía muy fuerte Muy firme En sus convicciones Pero año tras año Es un ser humano Año tras año Estaba cada vez más debilitado Y yo creo que Está en este canal I spoke to him This morning And it is thanks To a group of supporters Who were at Belmars This morning Some of them are here That the guards Came up to him And said Happy birthday Some of the guards Some of the prisoners And even a nurse Decisions are being made In order to prolong His suffering And that those decisions Can be Stopped They can be reversed Through Popular mobilization Through political pressure Through awareness We're making Enormous progress People are Increasingly aware Across the political spectrum And this is incredibly important That Julian Doesn't become A symbol For a single issue But a symbol For every issue Of democracy Of freedom Freedom of thought Freedom of speech Fairness Justice So We're Getting there And I really believe That Julian Will be freed In the end And the yellow ribbons Are symbolic Of someone Who's Not there But here But not forgotten About an ad here Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.